Dios me le bendiga mis amados hermanos y amigos un privilegio más poderme dirigir a ustedes en este vídeo este vídeo de de cocina señores así que esta vez quiero hacer un vídeo para todos ustedes una receta muy pero muy sabrosa para aquellos que les encanta lo picante para aquellos que les gusta comer chilito señores lo que no puede faltar en las comidas verdad así que esto es para aquellos que les gusta el picante señores así que esta vez vamos a hacer una receta de unos chiles jalapeños en escabeche así que espero les guste la receta espero les guste la receta está muy pero muy muy fácil señores así que seguimos con el vídeo porque ahorita les voy a enseñar los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta seguimos mi gente vamos a utilizar dos libras de chile jalapeño vamos a echarle cebollita y también zanahorias en rodajas rodajas bien delgaditas mi gente para para que se puedan curtir bien así que estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando señores vamos a utilizar hojita de laurel dos cucharadas de orégano seco verdad para que esto le dé esto le da mucho sabor señores esto prácticamente lo que le da el sabor al escabeche y así estamos partiendo mi gente los chilitos vamos a partirlos por la mitad para que estén más ligeros y otro también porque a veces si alguien se enchila a veces dejan desperdiciado no sé si a ustedes les ha pasado o dejan desperdiciado prácticamente el chile y no no queremos eso lo que queremos es que se pueda saborear y se puedan comer todos los chilitos así que seguimos con el vídeo bueno mi gente y ahorita vamos a comenzar a sofreír los chiles jalapeños verdad es lo único que se va a sofreír señor los comenzamos a sofreír de esta manera por unos cinco minutos mi gente y lo vamos a estar moviendo porque lo que no queremos es que se vayan a cocinar señor no queremos eso verdad nada más a que se sofrían bueno y ahora mi gente vamos a agregarle vinagre vinagre blanco verdad a los chiles hasta ahí y ahora le vamos a agregar también la misma cantidad de agua señores le vamos a agregar el laurel y el orégano vamos a agregar el olorza vamos a molestos señores y esto está hueliendo deliciosos amigos yes asi es señores delicioso delicioso, le vamos a agregar sal al gusto, porque recuerden que también le vamos a agregar la zanahoria y la cebollita, bueno mi gente y esto prácticamente ya los chilitos ya están, ahora vamos a apagar el fuego y vamos a agregarles la zanahoria, le agregamos la zanahoria y hacemos que se vaya hacia abajo, tal vez tú te estás preguntando pero y por qué no echa la zanahoria y la sigue cociendo, pues lo que queremos nada más es que el agua caliente pueda cocer las zanahorias y la cebolla también, porque si no queda demasiado blandito y así pues no es muy bueno, ustedes vieron que rico huele, esto huele bien pero bien sabroso mi gente, ahora mi gente vamos a agregarle la cebollita así y esto sólo lo que huele y esto sólo lo vamos a dejar por encima señores, sólo lo que vamos a hacer es que la cebollita se pueda agarrar todos los sabores miento esto huele sabroso así que ahí lo dejamos y lo dejamos reposar hasta que se enfríe y luego pues lo vamos a poner en un recipiente que acabo de comprar así que seguimos con el vídeo bueno mi gente y así quedó miren qué sabroso señores huele delicioso ahorita estamos dejando que se enfríe mi gente para después poder comerlos señores comenzar a probarlos a ver cómo quedaron así que así muy bien la gente y así así quedó la receta de este día esos chilitos jalapeños en escabeche con cebollita zanahoria espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo regalen un like verdad que se puedan suscribir del en clic a la campanita para que lleguen más notificaciones dios me les bendiga en gran manera y recuerden visitar mi otro canal de aventuras de pesca 503 así que que dios me les bendiga y gracias 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 de todo corazón por estar siempre pendiente de todos los vídeos que se está subiendo en este canal bendiciones a todos un dios y me da todo lo que le pida